Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Full Gas Hoy tenemos nada más que una mamacita Triumph llega aquí al mundo A presentarnos nada más su mamacita Una cosa increíble Con dos ojos gigantescos Nada más que la Speed Triple RS 2021 No se lo pierdan, solamente aquí En Full Gas No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Que aparecen aquí en Facebook, Instagram Y también en TikTok Y también denle un poderoso like a este video ¡Motívanme! ¡Motívanme! Dame un poderoso like Y también comparta este video No sea pichurre, ahí le sale una cosita así de compartir Comparta el video en sus redes sociales No sea si añado, no sea si añado Y también denle un poderoso like Y suscríbase en el botón rojo Y active la campana Si quiere tener algunos beneficios más Como poder ir a las grabaciones Tener Whatsapp de Full Gas Estar más cerca de la producción Puede darle el botón de unirse O miembro Y ahí por medio de ser una agonía VIP O una pichurrita Puede enterarse de muchísimas cosas más Señores, Triumph no evolucionó Cambió todo Cogió el diseño anterior y dijo ¡Fuck! ¡A la mierda! Y se cambió todo Y se puso un nuevo diseño Un nuevo motor Una cosa espectacular Renovando absolutamente todo Lo que se podría imaginar usted Con esta Speed Triple RS 2021 Bueno, esto es un motor tricilíndrico ¿No? Solo tiene tres cilindros Y tiene un cilindraje De 1160 centímetros cúbicos Redujo su peso en general De 7 kilos Con respecto a su versión anterior Hay que tener en cuenta Que aumentó la cilindrada Para poder llegar a aumentar Su potencia y torque Pero redujo 7 kilos Ah, entonces fue un diseño Absurdo Totalmente renovada Esta Triumph Con 180 caballos de fuerza Aumentó 30 caballos de potencia Más de su versión anterior Y les cuento una cosa En la zona roja de revoluciones Cuando usted revoluciona La moto así ¡La lleva al límite! Aumentaron 650 revoluciones más Lo que permite Que la moto tenga Más desplazamiento En su motor Y en sus cilindros Aumentando más Su potencia y torque Y por esta razón La potencia La puede dar al máximo Cuando el motor Está puro arriba en revolución Eso ayuda muchísimo En el motor de la Triumph 125 Nm Que le permite a la moto Aumentar 8 Nm Más que su versión anterior A las 9000 revoluciones Presta toda este Power en Nm En torque Lo que hace Que la moto Tal vez está muy arriba En las revoluciones Su máximo torque Podrá salir un poco Soncita Pero apenas Coja un poquitico Y suelte usted el clutch Eso no lo para Es nadie papá No puede llegar A sentir usted De pronto un jalón Muy duro En bajas Pero cuando va en altas Es un demonio completo Teniendo tan cerca La revolución máxima De torque Como la de potencia Lo que hace Que es una diferencia Tan solo de 1000 revoluciones Usted va a sentir Un jalón durísimo De las 7000 A las 11000 revoluciones Usted va a estar ahí Metiendo cambios Solamente arriba Lo que hace de esta No verla como una moto Tan naked Sino como transformada A una moto deportiva Su sonido ha mejorado En este tricilíndrico Ha cambiado De ese sonido ronco Un poquito más O más rudo Esto se debe A que modificaron El espacio De las salidas Tanto en la admisión Y en la tubería Haciendo que su sonido Cambie Y los escapes Salgan de otra forma Y trabajaron mucho Para el sonido Y que sonara Diferente Y espectacular Tricilíndrico Tengan en cuenta Que suena diferente Porque es un motor Tricilíndrico Este es el sonido De esta triun La Speed Triple RS Buen Pucha escandalosa Si está El embrague Se ha mejorado muchísimo En su tacto Permitiéndole a ella Regularlo En diferentes puntos Haciendo que sea Muchísimo más suave El manejo De esta moto Así usted puede salir Muchísimo más suave No es una moto Es decir En pocas palabras No es una moto agresiva Que usted coja Como una MET 0.9 No No es ese tipo De tricilíndrico Es más dado Hacia la velocidad Y a la comodidad Con un peso De 198 kilogramos Tiene el peso perfecto Para una moto De este tamaño Y de este cilindraje Lograr este peso Realmente Con ese cilindraje Tan alto Es muy Pero muy difícil Tiene una pantalla TFT De 5 pulgadas Siempre es grande Y pues ¿Qué permite esto? Tiene dos presentaciones Lo que hace Que usted pueda jugar Y personalizarla De acuerdo a su presentación A lo que más le gusta Bueno Como todas Esta tiene Quick Shifter Que permite subir Y bajar cambios Y necesidad de embragar Además tiene control De tracción Y este control De tracción Ha sido trabajado Para mejorar La entrada A curva Y la salida De curva Es decir Cuando usted Entra durísimo Usted frena Y tiende a acelerar Ese control De tracción En curva Para permitir Que la moto No derrape Ha sido trabajado En exclusiva En esta moto Para poder curvear Aún mejor Por eso le digo Que es una moto Más deportiva Que Naked Lo que hace Que sea muy agresiva Y tenga esa Velocidad final O el torque Que tiene esta moto En un circuito Tiene 5 modos De conducción En esto está incluido También el modo de pista Lo que permite Que usted Como les decía Es una moto de pista Viene el tablero Incluido Para poder manejar El circuito Es una moto Dada más Hacia este tipo De entretenimiento Divertida Para viajar Para ciudad Para candelear Para lluvia Para hacerla fácil De manejar Dócil Es suave Es cómoda Es grande Potente Muy diferente Con unas prestaciones Muy diferentes A lo que estamos Acostumbrados A ver en una moto Naked Tiene iluminación LED Como todas las motos Aunque me salgan Como un poquito Chimbo Tiene que ser Iluminación LED Adicional a todo esto Tiene conectividad Trump O sea que Permite ingresar A la aplicación De Trump Directamente Y hacer Algunos ajustes Directos al celular Además Tiene también El control crucero Para estabilizar O dejar solamente Una velocidad Y poder viajar Tranquilamente Cómodo Es un dato Más como para Europa Y Estados Unidos Que tienen carreteras Interminables Autopistas Donde no se pueden Pasar los límites De velocidad Y pues usted Los coloca ahí Acá en Colombia Que hijo de madre Esquítenle esa vaina Y acelerar El chasis Al ser nuevo Cambiaron todo Lo dejaron 17% Más ligero Es una máquina Brutal Muy pero muy ligera Y fácil de curvear En su diseño Permitieron para eso Por eso La volvieron tanto de pista Porque la trabajaron Muy fácil Para poder controlarla Al momento De usted Mándala hacia el suelo En curva No para botarla Al suelo Y caerse Sino para curvear Muchísimo mejor Y sentirla más fácil De salir en curva Se ha trabajado El timón Cosa que casi No ha trabajado Ninguna marca Es en la comodidad Y posición del piloto Al momento de acelerar Las maniguetas Y el acelerador La parte de las maniguetas Se ha sido trabajado Y se metieron un poquitico Para que usted Pueda encajarse Muchísimo mejor En los puños Del acelerador Y poder controlarla En curva Para que usted Tenga mayor velocidad Final Es trabajada para eso Para tener control Sobre ella En curva Y ir muy rápido Los rines De esta moto Son en aluminio fundido Son muy pero muy livianas Tratando de bajar El peso de la moto El agente de Trump Logró esta aleación O este compuesto En las llantas Lo que permite Que la moto Sea mucho más ligera Pero es peligrosa En el momento De chocarla contra algo Porque se puede partir Muy fácil Es muy frágil Pero en cuanto A velocidad Y confort Y lo que es diseño Está espectacular El diseño Cambió tanto Que eliminaron Esa antigua Doble salida De esta Speed Triple Y dejaron solo Una lateral Digamos que Todo eso ha sido La evolución En un momento Estuvo muy de moda Poner dos salidas Y ya ha evolucionado Tanto Que por la eficiencia De los motores Y para evitar Pérdidas Con esta máquina Deja una sola salida Lateral Para mejorar El escape Y la salida De los gases De la moto Bueno señores Llegamos al tablero La vamos a comparar A esta Speed Triple Contra nada más Que la Street Fighter Para que ustedes Se hagan una idea La ZH2 Y la SuperDuke 1290 Para que ustedes digan Uy donde está ubicada Esta moto Es una 1160 Será que la atienden Pues bueno Vamos a ver en potencia La potencia Es de solo 180 caballos De potencia La Street Fighter 208 La ZH2 200 Y la SuperDuke 177 Lo que hace esta moto De Trump Muy poderosa Por encima En velocidad final De seguro La SuperDuke Pero por debajo De las otras Que si pues Son hechas Para velocidad La potencia Que perdón El torque Estamos hablando Del torque 125 La Street Fighter Tiene tan solo 123 Tiene más torque Que una Street Fighter La ZH2 Tiene 137 Y la SuperDuke Tiene 141 Aún así La mamá de los pollos En torque Que sigue siendo La SuperDuke En peso Importante Para su relación Peso potencia La Triumph Tiene tan solo 198 kilogramos 180 239 El tanque de guerra De ZH2 Y 203 La vuelve muy ligera Por encima De la Street Fighter Por debajo Más liviana Que la ZH2 Y la SuperDuke Hagan ese Ese cálculo Es más liviana Y tiene más torque Que algunas de esas Y un poquito La potencia se cuelga Pero está ahí Metida ahí Está al nivel De la SuperDuke Imagínense el torque Y la potencia De la SuperDuke Pero ahora A una velocidad final Que está trabajada La Triumph Es una prestación Totalmente diferente A las que traen estas Ahora hablemos del precio Arranjamos con la SuperDuke Más o menos Sus 95 millones de pesos La ZH2 88 millones de pesos La Street Fighter Con sus 110 115 millones de pesos Y esta podría llegar Fácilmente Entre los 80 A los 90 millones De acuerdo a los impuestos Que traigan Les tengo una noticia Y es que Triumph Llega muy fuerte A Colombia A final de año Así que Pilas pues A todos los que están Buscando esta marca Porque puede llegar Con su Daytona Con esta triple Con las de turismo La Tiger Entonces Pentientes Porque Triumph Viene con todos los Power A Colombia A final de año Y les tengo esa chiva Para que ustedes Esperen esta moto Que posiblemente Tengamos en Colombia Y si les gusta Papá Cáiganle con toda Con nuevo distribuidor Y con una Muy buena representación Así que Pendientes Estamos hablando Cuídense mucho Y esto es el resumen De lo que es Nada más La increíble Triumph Speed Triple R S 2021 Aquí solamente en Pulgas Suscríbase Dele like Y compartan Esto es Pulgas Hoy desde aquí Mañana desde cualquier lugar Del mundo Pichurria Suerte es que les digo Agonías Cue madre Chimba de moto Es raro Yo le veo ese culo raro Pero no importa Uno se acostumbra al colon Todos tenemos un sueño Por cumplir Para mí Era tener Mi propia moto Un sueño Pucho